Jesús García Ortega, entrega el palazón nuestro encargue, el libro Trabauteta. Emilio Hernández Peña. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todo el público. Bien, quiero agradecer al Ayuntamiento de Mola que se ha acordado de mí para la entrega de este galardón, el máximo galardón que se otorga en la gala. Y es lo que me llevo. O sea, los campeones, el deporte en la vida no es un fin, es un medio. Es un medio para conocer gente, para relacionarse, para ganar o perder. Bueno, a nadie le gusta perder, está claro. Y a quien le gusta perder, pues lo compito. Eso es lo importante, es lo que nos lleva, conocer gente, relacionarnos y eso es lo bonito del deporte. En estos 30 años también quiero agradecer a ciertas personas que llevan conmigo 30 años aguantando. Bueno, entre ellos tengo alumnos como Luis, María, que son quintos danes, Antonio, cuarto dan. En el Kido tengo a Enrique y a Miguel, son cuartos danes. O sea, que llevan 30 años conmigo y lo piensan si llevan 30 años, más que con su mujer. Buenas tardes a todos. José Manuel, muchas gracias. Eres un buen presentador, ¿eh? El año pasado, que estés con nosotros, hemos repetido y ahora hay que seguir repetiendo. Me da gusto lo bien que presentas esta gala. Y como no, muchas gracias a nuestra reina y a sus damas, aunque era poco, pero bueno, siempre os acordaréis de este año tan maravilloso que habéis representado a todos los monachos. Buenas tardes a todos por estar aquí un año más en la gala del deporte monacho. Nos reunimos para reconocer los logros de aquellas personas que han destacado en cada una de las disciplinas durante el año 2017 y también hacer un reconocimiento a la trayectoria deportiva que durante muchos años han tenido algunos de nuestros vecinos. Como alcalde, es para mí especialmente gratificante encontrarme con vosotros cada año en esta celebración. Máxime, cuando hace ya seis años, este equipo de gobierno tuvo la idea, bajo mi punto de vista acertada, de hacer un reconocimiento merecido a nuestros vecinos deportistas, creando esta gala del deporte que nos hicieron. Muchas gracias compañeros del equipo de gobierno y muchas gracias al resto también de la corporación municipal que hoy estéis aquí. Mora es sin duda la ciudad del deporte de Toledo, año tras año nos vamos superando y eso es reconocido en toda Castilla-La Mancha, que se asombra de la evolución que ha tenido nuestro deporte y nuestros deportistas en los últimos años. Y si sois vosotros, los deportistas, los principales artífices de que la apuesta de nuestro pueblo por el fomento del deporte de base y hasta la élite, está siendo todo un éxito. Esta apuesta por el deporte lo es también por sus valores y eso nunca lo tenemos que olvidar, como se ha dicho aquí antes. Consideramos que la práctica deportiva no solo es una actividad beneficiosa en el aspecto físico, sino que nos ayuda a ser mejores personas y ciudadanos al fomentar la sana competitividad, el respeto a las normas, el trabajo en equipo y la superación personal, instrumentos fundamentales para la educación de jóvenes. El día de este deporte es también una ocasión para reconocer el esfuerzo diario de todos los deportistas, especialmente de aquellos que han destacado en el último año. Por eso quiero aprovechar la ocasión, como no, para expresar mi enhorabuena y en nombre de demora a los 45 premiados que aquí han reconocido, sufrido del final de intervención expresando mi satisfacción y la de todos los borachos por los éxitos obtenidos por nuestros deportistas y clubes. Espero que el próximo año podamos celebrar una gala del deporte también plagada de éxitos y en la que nos podamos volver a reunir toda la comunidad deportiva de los deportistas. ¡Gracias! ¡Gracias!